En contraste informativos. La abogada y escritora, Eva Gollinger, abre un espacio para analizar, debatir e investigar los eventos más destacados de América Latina y Estados Unidos. Te invitamos a sumergirte en un territorio lleno de polémicos acontecimientos examinados desde una amplia variedad de opiniones. Lo que no se ve a simple vista, se destapa en Detrás de la Noticia.